Hola, ¿qué tal amigos? Rosario Rodríguez con un avance informativo desde el periódico El Día. El presidente Luis Abinader alertó durante su exposición ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos en Washington que el país se enfrenta a la posibilidad real de que bandas criminales que operan en Haití intenten transgredir la integridad territorial y traten de alterar el orden y seguridad ciudadana. Con una trayectoria que sugiere que este domingo el país estaría bajo los efectos de la tormenta tropical Fiona varios organismos de emergencia ya se preparan en prevención del impacto en el territorio. Como dramática definió Eduardo Hidalgo el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores la falta de personal docente, administrativo y de apoyo en las 18 regionales del país a tres días para iniciar el año escolar 2022-2023. Les invito a ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal web y nuestras redes sociales.